Atención, el enemigo encontró una bomba. Están arriba. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Arriba tuyo! Localizaron la bomba. Saben lo que hay que hacer. Puto de mierda. Están arriba. Sí, están arriba. Están viviendo el A con los... Cruzate, Nelly. Cruzate. Recurate, digo. Estación en posición. Tienen cuidado con los ángulos. Puto de mierda, boludo. Madre mía. Hay uno ahí. ¿Cuánto nos quedó por atrás? Ya no tiene, al menos. Entrao. Aquí. Solo está vivo uno de los atacantes. Ay, que cumbiaron. Yo lo voy a ver. Yo lo voy a ver, rival.